El otro día te leímos en The Players Tribune, decías que un exjugador del Real Madrid te había faltado al respeto. Valdano dijo después, el comentario fue en Onda Cero en el transistor, que no lo habías entendido. ¿El comentario lo escuchaste? ¿Te lo contaron? ¿Rectificas? Bueno, mis cosas, las cosas que escucho, que veo, son cosas mías, las cosas que me cuentan también. Y la verdad que tuve mucho respeto en no exponer, no sé si dices exponer, pues cuando hablo en exponer a las personas tengo mucho respeto, tengo mucho cuidado sobre estas cosas. Quiero o no, algunas cosas hacen daño a los futbolistas, a todos, a los entrenadores, a preparadores físicos, a presidentes. Yo creo que a veces no hay este tipo de respeto. Entonces, cuando yo hablo ahí en The Players Tribune, son cosas que digo yo, ¿sabes? No son cosas que se inventan, son cosas que he escuchado algo, son cosas que cuento yo sobre mi vida. Entonces, siempre tengo el cuidado, el respeto de mencionar a alguien y en ningún momento he mencionado a nadie por respeto. No rectifico, la verdad que son cosas que pasan, pero al final he dejado muy claro que ciertas cosas que pueden hacer daño sirven de motivación. Entonces, a veces he aprendido muchísimo aquí, a veces una crítica puede motivarte mucho más. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.